Fabricaciones militares pasará a partir de ahora a depender del Ministerio de Defensa. Así fue publicado en el boletín oficial un decreto que firma la Presidenta Cristina Fernández. En este, justamente, decreto se señala en los considerandos que con el fin de perfeccionar el uso de los recursos públicos, incrementando la calidad de la acción estatal, corresponde efectuar un reordenamiento estratégico y de tornar más eficiente la gestión pública. De este modo, el flamante Ministro de Defensa Agustín Rossi tendrá bajo su ala la administración de esta empresa. También se conoció hoy otro decreto del Ejecutivo por el que fueron unificados los tres servicios de cobertura médico, asistencial y social a personal militar.